Es crimen organizado, hay varios grupos delictuales, están cosechando lo que sembraron estos siete años de odio, de persecución, de destrucción del Estado de Derecho. En 2018 vieron a través de una consulta totalmente mañosa, manipulada, sin control constitucional, la cultura de la trampa que caracteriza latinosamente a Latinoamérica. En 2018 vieron un golpe de Estado. Se apoderaron de cortes, se apoderaron de contraloría, fiscalía, destituyeron hasta la Corte Constitucional, declararon seis meses de vacancia constitucional, lo cual no existe un Estado de Derecho, y pusieron a los peores con tal de que nos persigan. Pura política, odio político, para tratar de eliminar a lo que ellos llaman el correízo. Y desmantelaron el Estado para contradecirnos, también un poco por fundamentalismo ideológico, pero sobre todo para hacernos quedar mal. Correa tiene un Estado obeso, nosotros vamos a adelgazar, ¿y cómo lo adelgazaron? Eliminaron el Ministerio Coordinador de Seguridad, que coordinaba hasta acá en Colombia, porque la droga viene de Colombia. Eliminaron el Ministerio del Interior, encargado solo de la policía, exclusivamente, y de la seguridad ciudadana. Eliminaron el Ministerio de Justicia, encargado de las cárceles. Y frente a esa descomposición de ausencia del Estado, poco a poco todo eso pasó al crimen organizado. En estos siete años el crimen organizado ha crecido, se ha fortalecido, pero sobre todo ha dado un paso crucial. Ha infiltrado el Estado, ha infiltrado el sistema de justicia, ha infiltrado a Fuerzas Armadas, ha infiltrado a Policía Nacional y al propio gobierno, y eso no se va a antes. Por eso es tan difícil combatirlo, porque dominan, están dentro del propio Estado. Es deber de poner todos los antecedentes delante de la opinión pública y recordar que usted está dando su opinión y su punto de vista, y también hemos presentado los de otros analistas políticos de Ecuador que recuerdan que usted fue condenado por la justicia de su país por el caso Sobornos. Es necesario que lo digamos así, porque son todos los antecedentes los que se tienen que poner. Usted habla de solo siete años, y quiero preguntarle por qué, para quienes nos ven a través de las pantallas de CNN Chile, eso incluye evidentemente el gobierno de quien lo sucedió, en el análisis que usted está haciendo de Lenín Moreno, y luego de Guillermo Lazo, que no alcanzó a completar su mandato. La pregunta es, muchos analistas dicen que es imposible que el crimen organizado en solo seis años se infiltre al nivel que se ha infiltrado en un país, sea Ecuador o sea cualquiera. Entonces le quiero preguntar, si usted no asume también alguna responsabilidad por cómo fue gradualmente infiltrándose y cooptando distintas instituciones el crimen organizado. Créanme que ni siquiera me da rabia, me da tristeza escuchar su pregunta, porque si quiere contextualizar, contextualice. Entonces diga que esa sentencia por el caso Sobornos la ha leído, señorita, porque ese también se debe ver como periodista, porque un periodismo serio jamás daría referencia a una sentencia tan ridícula, rechazada por el mundo entero. Por supuesto que la ha leído, presidente. Usted la lee, entonces ¿por qué me condenaron? A usted lo condenaron por el caso Sobornos, y las preguntas además ocurrieron entre el 2012 y el 2016, pero esto no es una prueba de conocimiento sobre mí como periodista, presidente. Estamos contextualizando y usted puede poner todo el contexto que usted quiera, expresidente. Usted le dio la sentencia, dígame por qué me condenaron a mí. Expresidente, por sobornos. Me condenan por un flujo psíquico, que dirijo una organización internacional de casos Sobornos que nunca han existido, en plena pandemia, en tiempo récord, con siete jueces puestos a dedo a los nueve que participaron, para sacarme una condena antes de imprimir como candidato y a ser presidente Guillermo Lazo. Contextualicemos, contextualicemos todo. Yo he dejado el país como el segundo más seguro de América Latina, hoy somos los cinco más violentos del mundo. Bueno, iba a leer, justamente... Si toda destrucción puede esta gente, siete años. Expresidente. Y que como periodista se iba a contextualizar y tener todos los antecedentes. Expresidente, justamente iba a leer, aparte de la condena que usted menciona, y que usted tiene todo el derecho a poner su punto de vista, iba justamente a mencionar que cuando usted asume había 17,47 homicidios cada 100.000 habitantes. Cuando usted se va, queda en cinco, o sea, en el punto más bajo, cada 100.000 habitantes. Que yo doy todos los contextos, no el que le beneficie a uno u otro solamente expresidente. Pero el 2021... No, yo el contexto completo del caso Sobornos. Yo me siento perdido porque usted era su deber investigar esa brutal persecución política. Y en lugar de eso, ayudan a difamar. Y eso no lo va a asistir. Si me permite, expresidente, le decía yo, de 17,47 homicidios cada 100.000 habitantes, el 2010 pasa cuando usted se va a cinco cada 100.000 habitantes. Esa es la medición que se hace, por si alguien no está viendo. El 2021 se dispara, hoy día estamos en 32,67 homicidios cada 100.000 habitantes. Esa es la situación actual, el índice más alto que existe en la historia de Ecuador, a menos que haya algún registro anterior, pero el más alto que yo encontré.